Y aparte tenemos un playlist donde se habla de agresiones ambientales que está ejerciendo Israel dentro de la Franja de Gaza y en Cisjordania también en todo Palestina. Entonces, hoy tendremos hasta las 6, pero también a partir de mañana estaremos por la Maloca de Gopiak para seguir con esta experiencia de realidad virtual de 4 a 7. Os recomiendo a todas y todos que estén con nosotras para aprender un poco más sobre las agresiones ambientales que está ejerciendo Israel contra la población y la naturaleza. Y aquí, en la COP16, tenemos el título más importante que se está hablando en todos los lados, paz con la naturaleza. Y Israel no ha dejado ningún tipo de paz con la naturaleza ni con el ser humano. Y cito aquí al presidente que ha dicho en la inauguración de la COP16 una guerra contra la vida es una guerra contra la humanidad. Y es lo que está pasando básicamente hoy en día en Gaza. Entonces, os invito. Tenemos tres gafas por aquí, así que vamos a hacer turnos. Y que, bueno, no voy a decir que lo disfrutéis, pero que lo sentís por lo menos. Muchas gracias y bienvenidos. Y entonces, la sandía, como tiene los mismos colores de nuestra bandera, que es esta, ya no lo creo. Se ha convertido en un símbolo de la bandera palestina. Y ahora, cada vez que vemos una sandía, o los colores de la sandía incluso, nos referimos directamente a la bandera palestina. Eso es un símbolo muy importante, pero igual siempre decimos que lo más importante es siempre la bandera misma. Porque es una parte de nuestra lucha, enseñar siempre nuestra bandera verdadera, donde no hay opresión contra la FARC. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La lucha de la lucha de Colombia está totalmente arraigada a la lucha nuestra en Colombia. Por la liberación de Palestina, también en la liberación de Colombia. El paramilitarismo en Colombia ha sido entrenado y armado por el Estado de Israel. El Estado de Israel ha sido responsable históricamente por el asesinato de nuestros defensores y defensoras colombianos. También, no solo en Colombia, pero en toda América Latina. El genocidio maya ha sido con terrorismo israelí y sionismo. El estallido en Pinochet, la dictadura de Pinochet, también ha sido desde la mano sionista. Entonces, la bala que mata a nuestros hermanos palestinos, también nos mata aquí en Colombia. Y por eso es que nos tenemos que unir en esta lucha de solidaridad profunda con el pueblo palestino. Entonces, compañeros y compañeras, quiero invitarlos a cantar con nosotros por Palestina. Entonces, cuando yo digo, desde el río hasta el mar, ustedes dicen, Palestina vencerá. ¿Listo? Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá. ¡Que viva Palestina! ¡Que viva! ¡Abajo el estacionista Israel! ¡Abajo! Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá.